Vamos a la fiesta de San Juan. La fiesta de San Juan en la Amazonía peruana, un festival vibrantes de color, música y tradición. Amigos, el día de hoy se iniciará la pasacalles con carros alegóricos para así dar inicio a lo que es la fiesta de San Juan. La festividad se celebra entre el 21 al 27 de junio. La programación incluye pasacalles alegóricos con vestimentas típicos de la zona y con diferentes etnias nativas que representan la zona en Iquitos. Las pasacalles todos se reunían en la plaza 28 de julio para así partir hacia la Villa Olímpica. Y así se venía anunciando con esta hermosa pasacalle con coloridos, con aromas, con diferentes vestimentas típicas que así adornaban la ciudad para mostrar a la ciudad y a todos los visitantes que venían para esta fecha la cultura que es muy importante, muy ancestral y muy vibrante. Se unían muchas chicas de diferentes instituciones para hacer partícipe a esta celebración. Y el día central de la fiesta de San Juan es el 24 de junio, donde muchas personas se reúnen, reúnen Juanes, su chicha, para irse a diferentes ríos, a diferentes quebradas, para realizar el Baño Bendito. Actividad en la cual los habitantes se reúnen alrededor de ríos para sumergirse y así purificarse todo su ocote. Aquí está la tushpa, la famosa tushpa donde se asa los maduros, los pescados, los ahumados para degustar en nuestra hermosa. Ahí está el charqui o la asesina. Aquí los amigos venían haciendo su música típica con su bombo baile, con su quena para alegrar el corzo y toda esta tarde lo que se venía llevando. Ahí está el arbolito, el arbolito no, los monos loros, aquí más plátano, más yucas, para demostrar que la cultura loretana es muy importante y bella, con diferentes tipos de costumbres. Más chicas aquí, más con diferentes trajes típicos, que alegraban con la hermosura de las chicas loretanas, que alegraban este corzo, muy bello, muy bonito momento, que se recorrieron alrededor de la Plaza 28 y posteriormente llegando hasta la Villa Olímpica, donde las autoridades organizaron este evento para así dar a conocer y la bienvenida a mucha gente que se unen a esta fiesta. Y aquí el mono, muy bonito, ¿no? Un mono. A este corzo llegaron también etnias de Colombia, de Brasil, hermanos que están cerca a la frontera de Perú. Aún estás a tiempo de llegar a la fiesta patronal de San Juan Bautista en Iquitos. La isla bonita te espera para disfrutar el gran fane con su chicha y muchas gastronomías más. Y así se disfruta la fiesta de San Juan en Iquitos 2023. Aquí la yacuruna se ponía muy bella para salir a la pasacalle. También las ñañas bellas, ahí está un bello, todos se salían para mostrar, ¿no? Las culturas, las vestimentas típicas de Iquitos. Más personajes, más personas que se unen, muchos carros alegóricos, llenos, adornados, que salían a la calle para caminar y mostrar, ¿no? Lo que es la cultura en Iquitos, Perú. No te olvides de darle like al video, comparte y comenta. Y te espero en mis otras redes sociales, YouTube, Instagram. Y nos vemos en unos días más con un video nuevo. Chao, chao. Bendiciones.